Mi nombre es Damaris Moya Cortiere, desde la ciudad de Santa Clara. Quería decirle que este viernes se fundó en la ciudad de Santa Clara el movimiento opositor por una Cuba Libre, que sucede será en calle 6, número 163, entre Prolongación de Mar Cabrero y Callejón de Esperanza. Bueno, este movimiento está afiliado al Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y bueno, este movimiento va a hacer trabajo político, social y protestas en las calles, en unión con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. El movimiento quedó conformado con un presidente, un presidente que su presidente, bueno, es quien les habla, Damaris Moya Cortiere. Un jefe de protesta, que bueno, el jefe de protesta va a ser Luis Enrique Santos Corallero y un vocero, que bueno, va a ser Michelle Oliva López. Este movimiento se debe al Frente Nacional y bueno, cuando el Frente nos convoque, bueno, estamos allí a disposición del Frente Nacional de Resistencia Cívica.